Yo me siento orgulloso, no triunfa quien no tiene momento difícil, triunfa quien en ese momento difícil dice o se levanta y dice vamos a adelante. Muchachos, muchachas, la vida está por delante de ustedes, aprovechen cada momento, disfruten la vida en los momentos difíciles, levántense y avancen, avancen, este país lo necesita.